Mientras vemos esta linda postal, gente bonita aquí de México que nos está viendo en estos momentos, pues el gran Evo Morales vuelve a México para participar en un seminario del Partido del Trabajo, donde dice él a través de un Twitter, ahorita se lo vamos a presentar, pero no hay que olvidar que Marcelo Ebrard tuvo que ir a rescatarlo, que después harán esa película, Víctor, de todas las adversidades que pasaron con la ida y luego con la venida, Víctor, al grado que nunca le informaron a Evo Morales, todas las peripecias, como dices tú, que estuvieron haciendo para no ponerlo nervioso, ya en tierra y teniéndolo aquí en México, pues el tiempo le dio toda la razón, y hoy vemos que allá en su país está gobernando la mayoría por los cuales votaron cuando él fue votado una vez más para presidente y lo votaron, pero con fe grande, Víctor, la gente fascista de allá del país hermano de Bolivia. Bienvenido, Víctor, sí, bueno, Carlos, nadie sabía que estuvieron a punto de tumbar el avión, porque era una de las pretensiones que tenían, por eso sería bueno conocer con toda transparencia qué fue lo que sucedió cuando fueron a salvarlo, porque él así lo dice y así, así lo reconoce y agradece a México, al secretario de Relaciones Exteriores, Andrés Manuel López Obrador, agradece que se hayan hecho todos los esfuerzos que se hicieron para poder sacarlos, porque su vida en realidad estaba en peligro. Y sí, y le vamos a poner en este momento el Twitter, déjeme, pongo bien, ahora sí, la nota periodística donde nos informan que este gran señor, pues vuelve, vuelve ahora sí, a dar conferencias a esta tierra que lo salvó Víctor. Sí, le salvó el pellejo, como lo dice Víctor, nunca fue informado para que no se pusiera, ahora sí, medio nervioso, pero este es el Twitter que sacó hace unos momentos el señor Evo Morales, donde dice Víctor, dice, viajo a México, país que llevo siempre en mi corazón, invitado por el Partido del Trabajo, para asistir al Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad, será una linda experiencia compartir con distintos movimientos políticos de orientación liberadora. Afortunadamente, tuvo que viajar allá, con sus vecinos de su natal Bolivia, allá en la Argentina, donde se juntó con sus hijos, no hay que olvidar, que en el momento que entró esa Yanín Añez, que afortunadamente está donde deben de estar los golpistas, está en la cárcel, donde debe más de 30 vidas de gente indígena, Víctor. Víctor, recuerda muy bien que hicieron tantas atrocidades, al grado que fueron a la casa de Evo Morales y sus hijos, y las desvalijaron todas. ¿Qué buscaban? ¿Quién sabe? ¿Qué encontraron? No sabemos. ¿Qué esperaban? ¿Destruir nada más? Pues la tortilla se les volteó al siguiente año, Víctor. A pesar de la pandemia que se tuvo que alargar las votaciones, pues el pueblo salió a votar y volvió a dar muestra de que quieren vivir en libertad. Y no ataucigados con gente corrupta, como lo hizo esa señora Yanín Añez, Víctor. Sí, así es. Que recuerdo muy bien que estaban inmiscuidos también ahí, la gente tipo frena de aquí de México, con lo cual la señora entró con una Biblia en la mano allá al Congreso un día de... todos esos días, como si fuera yo una cristiana de alta alcurnia, Víctor. Sí, de Vox. Pero lo único que sabemos es que son ultraderechistas que ni siquiera practican ese gran libro que trae en la mano, Víctor. Efectivamente, Carlos. Mira, sabemos que iba precisamente custodiada por gente del ejército porque el miedo no anda en burro. Sabían que el pueblo estaba muy molesto con ellos y tenían, la verdad, tenían miedo. Tuvieron que llevar al ejército. La situación se puso verdaderamente insostenible porque durante mucho tiempo no permitían que los indígenas anduvieran en las calles. No permitían que la gente saliera a las calles, casi los mantenían en estado de sitio, lo que motivó todavía con mayor razón el reproche, el enojo, la ira del pueblo, que en ocasiones, no haciendo caso al estado de sitio en el que se encontraban, salían y desgraciadamente muchos de ellos fueron asesinados por buscar precisamente no caer, no arrodillarse ante el enemigo. Pero sabemos que hay gente que prefiere morir de pie que morir arrodillado. Que vivir arrodillado, más bien, Víctor. Que vivir, perdón, perdón, sí. Más vale morir de pie que vivir arrodillado con esta bola de pie. Yo se me andaba perdiendo ahí la energía eléctrica, Víctorio. Con eso de la reforma eléctrica, ya anda medio nervioso, único, como que no le quiere conectar. Pero ahora vamos a tener prendidos todo lo necesario, porque la energía va a costar menos de lo que cuesta el día de hoy. Pues esas son las buenas nuevas, amigos de Conexión. Cómo llegan personajes de ese talante tan grande que le regalan mucho a México. Y no sinvergüenzas que exportamos como el señor, como este pillo de Felipe Calderón Hinojosa. Así es. Que anda en España haciendo representaciones ahí con los del Vox. Qué triste que digan soy mexicano y que ese pillo ande por aquellos rumbos, Víctorio. Pues pasamos a otra información, amigo de Conexión, para que quede usted muy bien enterado sobre la situación que guarda en estos momentos el país. Ahorita le vamos a pasar esa trifulca que se dio en la Cámara de Diputados y cómo Gerardo Fernández Noroña y la señora Margarita Zavala y la gente de Morena y la gente panistas, pues se siguen dando con todo ahí en la Cámara de Diputados. Ahorita le explicamos el por qué. Pues este gobernador que endeudó a su estado con el pretexto de que no completaba para las medicinas, para todo lo que se requería para la pandemia. Pues resulta que su prioridad no fue la gente que padecía esa enfermedad en su momento. Es neoliberal, es opositor a lo que se está haciendo por el gobierno federal actualmente. No podíamos esperar otra cosa, no se puede pedir peras al Olmo. Pues ahí lo ven, prefirió pagarle a sus funcionarios. Primero, el pago, chayotear a la gente que tiene al lado, periodistas sobre todo. Son los que le dan el control. Los medios de comunicación y los funcionarios que tiene ahí abajo. Y el sistema de salud olvidado. Así es. Todavía hasta el día de hoy, Vitorio. Así es. Donde nada más para la foto iba a inaugurar ciertas partes, Víctor. Adecuaban ciertos lugares para decir que valía la pena los emprestitos que hacía este pillo. Y donde dijo que no lo iba a hacer, pues de polón ping-pong, como dicen por ahí. De un cotorrazo ya tenía 13 mil millones de pesos de deuda externa. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cero, con más broncas que él. Pero sabiendo administrar muy bien los dineros de todos los mexicanos. Al grado que el día de hoy, Víctor. Así es. Se siguen haciendo unas infraestructuras grandes. Se sigue comprando las medicinas que, por cierto, en muchos lugares se las están robando. Sí. Gente que trabaja en los estados. Los gobiernos de los estados. Se los están robando las medicinas. Y hay muchas quejas, Víctor. Así es. Cuando ven que hay un sinvergüenza que los gobierna como este. Pues tienen un mal ejemplo, Vitorio. Así es. Y todos empiezan a hacer lo mismo. Y ellos se hacen de la vista gorda. Porque, ¿cómo dicen a río de pesca? A río revuelto, ganancia de pescadores. Esa aplica muy bien allí, Víctor. Efectivamente, Carlos. Bueno, sabemos que pretenden hacer exactamente lo mismo que hacían con los gobiernos neoliberales. Cuando ya las condiciones son totalmente diferentes. Y tarde o temprano van a tener que caer. Son parte de la corrupción. Son parte de lo que México ya no quiere estar tolerando. Y tarde o temprano van a caer. En el caso de Enrique Alfaro, Carlos, déjame te recuerdo que apenas hace un año y medio, si no estoy muy equivocado, dábamos a conocer a nuestras audiencias que compró alrededor de 300 camionetas. Nuevas. Nuevas. Y una que otra de más de un millón para los altos funcionarios, Vitorio. Casi todas eran cercanas al millón. Y casi todas venían blindadas y venían protegidas. Y todo era para darles satisfacción a la gente que lo sostenía. Que no era el pueblo de Jalisco, sino era los funcionarios a quienes mantenía. Así la autoridad republicana ahí, en ese lindo estado que próximamente venderemos por aquel rumbo. Y es que durante el 2020 hubo recortes en la salud, en esa entidad, Víctor. Así es. Pero sí se pagaron gastos a oficinas gubernamentales, gastos suntuosos, Víctor. Sí. Lujos. Y esto quedó exhibido a través de un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, el cual también revela que además de los recortes en salud, en el punto más crítico de la pandemia, también fue en otros ámbitos. Por ejemplo, en la educación y la seguridad. O sea, en los temas torales, Víctor. Sí. Del estado. En las columnas vertebrales, deja de invertir. Lo que es educación, seguridad, salud. Pero los sueldos de los funcionarios quedaron intactos. O sea, ya sí le bajaron. Pero acá de este lado no. Así es. El análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad también da a conocer que Jalisco forma parte de los 23 estados que en 2020 tuvieron un gasto de 6% más que el monto autorizado. ¿Y de dónde sale esa lana si tú eres un buen administrador, Víctor? Sí. Bueno, si eres un administrador, quítale el bueno. Porque si eres bueno, sucede eso. Si eres un administrador y te gastas más de lo que tienes, ¿qué tienes que hacer para poder cubrir ese gasto? Dinero que no tienes. Pedir lo prestado al Fondo Monetario Internacional, exigirle al gobierno federal que te dé más, argumentando miles de cosas. Y bueno, naturalmente que quedas muy mal parado. Porque se refleja la irresponsabilidad que como gobernador tuviste para manejo de los recursos. Decían por ahí, Víctor, no sé si te acuerdas, cuando Fernández Noroña era diputado federal allá en el año 2009-2010, cuando saqué esa manta donde expresaba ¿y tú dejarías que una persona manejara tu auto borracho? En este aspecto le vamos a decir a este que quiere ser presidente de la República, viendo todo este tipo de argumentos, Víctor, de estas corruptelas y de prioridades para él. Así es. ¿Usted dejaría que este pillo gobernara el país de México?